Las vocaciones están, lo que hace falta es despertarlas, San Juan Pablo II. Abre la conexión de tu corazón para que atiendas el llamado de Dios, porque somos Llamados para Llamar. Muy buenas tardes queridos amigos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Bienvenidos a una nueva edición de Llamados para Llamar a través de la 101.7 FM en la zona metropolitana del estado Táchira. También estamos por la 95.7 en la zona norte del estado Táchira, en la zona sur del lago de Maracaibo y también en Puerto Santander, Colombia. Vaya también nuestros saludos para nuestra gente querida y bonita del norte de Santander, en Cúcuta, también las zonas aledañas, también a esta región del norte de Santander en Colombia. También por todo el mundo como www.radionatividad.com, anunciando la buena nueva al mundo. Soy Giancarlo Yepes, el seminarista de esta diócesis de San Cristóbal, productor nacional independiente número 26.510, recordándoles que llegamos a sus casas bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la administración de la Virgen María de Jerusalén. Hoy tenemos un invitado especial para que nos cuente además de la historia de Dios en su vida, pues este propósito que tiene y la misión especial que Dios le ha encargado de, además de buscar vocaciones, atraer a las personas al encuentro del mismo Dios. También les quiero comentar un poco sobre la reflexión del día que he preparado para compartir con ustedes y es el hecho de la necesidad de defender la vida. Todo cristiano es un defensor de la vida, desde el momento de la concepción de la criatura, del ser humano, hasta antes de morir. El cristiano católico verdadero defiende la vida a capa y espada. Por eso hoy decimos sí a la vida, no al aborto. Venezuela defiende las dos vidas. Nosotros estamos siempre a favor de la vida porque somos hijos de Dios, que es el dueño y dador de la vida. Como hijos de Dios debemos valorar y respetar la vida. La vida es sagrada porque ha sido constituida por Dios. Hemos nacido y debemos dar gracias a Dios por la vida y respetar y valorar la vida de los demás. Hay vida desde el momento de la concepción. Por eso maltratar y dañar la vida de los indefensos, de aquellos que están en el seno materno, es un asesinato. Y por ello debemos repudiarlo. Y por último también debemos recordar que si estamos respirando ahora, debemos defender la vida. Digamos todos, sí a la vida, no al aborto. Así es, sí a la vida, no al aborto. Esta campaña debe ser de forma también agresiva. ¿Y por qué agresiva? Porque debemos utilizar los medios de comunicación social para defenderla. El Papa San Juan Pablo II decía de que un bebé representa la opinión de Dios de que la vida debe continuar. Por eso decimos, sí a la vida, no al aborto. Bueno, nos vamos ahora con el primer tema musical de la tarde de hoy. Les recordamos, como siempre, que Dios es bueno. Ya regresamos. Dios nos ha llamado para llamar. Esa es la misión de todo cristiano. Escuchas Llamados para Llamar. Continuamos, queridos amigos de Radio Natividad. Son las 4 y 8 minutos en Venezuela. Y continuamos nosotros con la buena música y también con la buena formación que tenemos aquí en Llamados para Llamar. Yo les quiero hacer una invitación especial en este momento, queridos amigos. Y es que podamos intensificar nuestra oración, además del ayuno. Podamos intensificar nuestra oración por las vocaciones sacerotales y religiosas. De hecho, es necesario que podamos nosotros pedir a Dios, que es el dueño de la mies, que envíe trabajadores y operarios para esta tierra que es fértil en la fe. Por eso, oremos juntos por las vocaciones sacerotales y religiosas. Oremos por las vocaciones sacerdotales y religiosas de esta tierra fértil en la fe. Dios de la vida y del amor, que has bendecido a nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente. Continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades del Táchira. Que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamada aumente el número de ministros de tu hijo para el servicio del pueblo de Dios. Y que la fidelidad de tus sacerdotes sea un testimonio de tu presencia salvadora. Te lo pedimos por la intercesión de María del Táchira, Nuestra Señora de la Consolación. Amén y Amén. La pastoral vocacional de la diócesis de San Cristóbal es licenciado en teología y filosofía actualmente. Hace su servicio ministerial en el Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino como formador. Yo les estoy hablando del padre Daniel Duque. Y les recibimos con fortísimos aplausos aquí en Radio Natividad. Muy bien. Gracias, gracias, padre Giancarlos. Ahí están los aplausos. Muy bien. Bienvenido, padre Daniel. Para las personas que siguen Radio Natividad las 24 horas al día, a Daniel lo hemos tenido como seminarista. Lo hemos tenido como diácono también aquí en Radio Natividad. Y ahora lo tenemos como presbítero, como sacerdote consagrado del Dios Altísimo. A mí me da mucha alegría tenerlo nuevamente por aquí, padre. Amén. También y bueno, agradecer la invitación, la invitación también de mi amigo Giancarlos. Y al mismo tiempo de la emisora también que presta su servicio. Para toda la iglesia de San Cristóbal. Y a todos ustedes que nos están escuchando a través de esta radio, pues un fuerte abrazo. Y un saludo con mucha alegría. Pues vengo aquí a compartir también un poco de mi experiencia y de mi trabajo pastoral. Exactamente. Y les están escuchando en el Cobre. En el Cobre se escucha Radio Natividad que es su pueblo natal. Sí, sí, sí. Un saludo para toda la gente buena del Cobre. Incluso para mi familia que también con alegría pues están escuchando este programa. De rodillas. De rodillas en tierra. Rodillas en tierra. Bueno, padre. Vamos a empezar primero que nada sobre este llamado que Dios ha hecho sobre usted, ¿no? Usted haciendo un poco, un recuento de todo lo que nos ha comentado aquí, micrófono abierto para la gente de Radio Natividad. Pues desde muy pequeño fue llamado por el mismo Dios. Ha sido criado en una familia profundamente cristiana. Y con estos valores tan arraigados en la fe que le han dado estos valores, se lo han transmitido a usted también esta misma fe, ¿no? Coméntenos rápidamente esto lo que hemos escuchado. Rápidamente. Entonces, bueno, ya esta experiencia quizás la he comentado en otros programas. Pero, bueno, siempre es necesario recordar y refrescar, ¿no? Yo creo que uno de los aspectos bastante importantes es la fuerza que a nivel de familia se tiene. Que, bueno, Giancarlo conoce también mi familia. Y yo creo que también gran parte, ¿no? Viene de allí, ¿no? No tanto de sembrar como esa imposición por ser sacerdote, sino por ser un buen cristiano. Yo creo que eso es determinante, ¿no? Ser buenos cristianos. Que esto nos va a servir en la vida sacerdotal, evidentemente. Pero en toda profesión, llamémoslo así. En toda profesión o en toda dimensión de nuestra vida nos va a ayudar. Ser buenos cristianos. Y yo creo que eso a nivel de familia es lo que más destaco. Y lo que incluso uno recuerda, los consejos de la mamá, consejos de mamá, consejos de papá. Y más que consejos de palabras, son consejos de su manera de vivir y de ser, ¿no? Que eso es lo que prácticamente cala en la persona, crece en la persona y va cocinándose en la persona. Vamos a utilizar esa expresión si bien se puede. Y yo creo que eso es lo que realmente a todos nos queda. Y quizás, si muchas personas que nos estén escuchando en este momento, es fortalecer, ¿no? Fortalecer la formación cristiana en los niños, en los hogares, en el seno familiar. Papá, mamá, pues el testimonio, el ejemplo de vida es lo que realmente va a ayudar a este niño. Y lo demás viene solito. Pero, sea el sacerdocio, sea la vida matrimonial, si la raíz está bien fundamentada, yo creo que todo eso puede ayudar, ¿no? Y no tendríamos tantos problemas en las sociedades, ¿no? Exactamente. A ver, también hay que tener en cuenta que la gracia y Dios va acompañando a muchas personas que tal vez cuentan con una carencia, no está papá, no está mamá, para de contar. Pero siempre habrá alguien que va a ayudar y va a trabajar este aspecto, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Pero a nivel personal, o sea, siento que gran parte de mi vida y mi vida sacerdotal, pues se lo debo también, ¿no? A la oración de una madre, a la oración de un padre y al ejemplo de ellos dos. Exactamente, ¿no? Y dice el Señor a través del profeta Isaías, tus caminos no son mis caminos, tus proyectos no son mis proyectos. Tal vez Daniel tenía otros proyectos en su vida, pero redescubrió esa voz de Dios, ese llamado. Sí, exactamente. ¿Cómo lo redescubre? Bueno, ya de esto hemos tocado en otros programas de niño, pues bueno, el deseo por ingresar al seminario, sobre todo a los ocho años de edad, recordando a un sacerdote que la forma como se revestía, como colocaba sus ornamentos al decoro del talle, pensé inmediato, ¿no? Yo quisiera colocarme algo así. Sí, ya, bueno, ya lo he compartido, pues también tomé la experiencia de retirarme del seminario, interrumpir mi proceso de formación y luego viene como esta otra llamada. Recuerdo mucho el rector del momento que le decían, no es que era un irme y ya me olvidé, sino un tener como un tiempo, ¿no? Y a pesar de que pues estaba lejos del seminario, no lejos de las cosas de Dios, evidentemente, siempre estaba esa llamita allí, ¿no? Una experiencia de un joven normal estudiando en la universidad y todo esto. Incluso mi experiencia de noviazgo también que ayuda a crecer muchísimo. Ayudó también a madurar aspectos de nuestra vida como ser humano, como persona humana y yo siento que eso es lo que más destaco y quizás no me arrepiento y doy gracias a Dios por esa ocasión y por esa oportunidad. Aspectos tan humanos y tan normales que podemos vivir y que cualquier persona puede experimentar y que lo ayudan a uno a crecer como persona. O sea, siempre estaba presente esa llamita allí, ¿no? Siempre estaba presente esa llamita allí que cuando llegó el momento pues sintió así como que ya, o sea, esto es el Señor quien llama. Entonces hay que hacer cierta renuncia. Y no hay que resistirle a la voz de Dios. Exactamente. Bueno, Daniel Duque nos va a hablar, el padre Daniel nos va a hablar en el próximo segmento de quién es un sacerdote y cuál es el imaginario colectivo que tiene las personas, los feligreses sobre el sacerdote. No es sobre el sacerdocio, sino sobre el sacerdote. Vamos a ir descubriéndolo poco a poco aquí en Llamados para Llamar. Estamos conversando con el padre Daniel Duque, él es director de la Pastoral Vocacional y también formador en el Seminario Santo Tomás de Aquino. Si usted tiene también alguna pregunta para el padre Daniel, usted puede marcar el 0414-700-1533. Bueno, hablando de juventud, de llamados de Dios, queremos compartir con ustedes el siguiente tema musical de la tarde de hoy y es el himno oficial de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa 2023, que ya estamos alistando por allí las maletas para viajar hacia Portugal. Un momentico. Un momentico, ya regresamos a Europa. Vamos a Europa. Y ya regresamos. Continuamos nosotros en Llamados para Llamar. 4 y 20 minutos en Venezuela. Continuamos con nuestro querido hermano sacerdote, el padre Daniel Duque. Yo sí puedo utilizar la etiqueta que dice hashtag yo tengo un amigo sacerdote. Yo sería hashtag, tengo un seminarista sacerdote, bueno, ya casi diácono, ¿no? Ya casi padre. Que eso quede muy claro. Y que sea uno de los cuatro vientos. Hermanos, vamos a retomar la pregunta que quedó en el segmento anterior de ¿Quién es un sacerdote? Muy bien. Si nos vamos quizás a algún fundamento bíblico o vamos a hablar un poco más de una experiencia vivencial, pero bueno, Hebreos nos recuerda algo que es muy importante, ¿no? Claro, haciendo referencia al sacerdocio de Jesucristo, Jesús como sacerdote. Un hombre tomado entre los hombres para servir a los hombres en las cosas que son de Dios. Y aunque se refiere a Hebreos 5. Hebreos 5. Que esto es importante tenerlo como referente en cuanto que se refiere al sacerdocio mismo de Jesús. Jesús tomado entre los hombres. Entonces, pero incluso me llama la atención cómo el Papa Francisco hace alusión en esta ratio fundamental y la última ratio que tenemos para la formación de los futuros sacerdotes, donde quizás hacer referencia, ¿no? Para referirse al teologado como este proceso de configuración, ¿no? Entonces, el sacerdote es este hombre que busca configurarse a Jesucristo, que quiere ser como Jesús. Y a pesar de las dificultades o situaciones que podamos vivir, nuestro propósito es precisamente este, ¿no? El hombre que quiere configurarse a Jesucristo y ofrecer también, bueno, en este caso el sacrificio, pero también ofrecer su propia vida para servir a Dios y servir al mismo tiempo a la iglesia. Estos son los fundamentos bíblicos y también teológicos, ¿ok? Que venía hablando el sacerdote. Si quizás preguntamos a las personas, es un hombre de Dios. Ustedes representan a Dios. Siempre que vemos a un sacerdote tenemos la bendición. Siempre que el sacerdote llega a la casa, llega a la familia, se la recibe, se la atiende bien porque es un ministro de Dios quien nos visita, ¿sí? Y a veces, yo creo que esto pues hay que ir creciendo, ¿no? Y uno pues va haciendo muchos amigos y muchas amistades y a veces uno comparte y es sabroso, ¿no? Como crecer en la fe y darse cuenta de que sí, es un hombre de Dios y en la casa que se llega, pues es un hombre de Dios que también toma café. Ajá, exacto. Es un hombre de Dios que también toma café, que también come pan y que también tiene su vida, su vida como ser humano, como persona humana. Cosa que no tenemos nosotros que desencarnarla, ¿no? A pesar de que es un hombre de Dios, también es un ser humano y eso yo creo que sí, ciertamente muchas personas que nos están escuchando tienen amigos sacerdotes. Tú tienes un amigo sacerdote. Tenemos amigos sacerdotes que pues eso, o sea, se siente, ¿no? Se ve la humanidad encarnada en esta persona. Bueno, es un hombre como cualquiera, pero que está puesto para servir a los mismos hombres, como lo dice la Carta de los Hebreos, en todo lo que se refiere a Dios, en todo lo que se refiere, pues precisamente a lo que la Santa Madre Iglesia pues manda y pide, ¿no? Exactamente. Y hay algo muy importante que usted acaba de tocar, padre, el hecho de la necesidad y la importancia de los amigos del sacerdote, ¿ok? Por allí hemos escuchado que no hay más amigo de un sacerdote que otro sacerdote. Exactamente. Pero el sacerdote también se debe nutrir de otras amistades. ¿Cuáles son esas otras amistades? Antes de esto, Giancarlos, quisiera hacer referencia, ¿no? Cuando hablas de este amigo que, bueno, puede ser otro amigo sacerdote, como también puede ser cualquier laico que pueda acompañar la vida de un sacerdote. Estos días he estado visitando algunas parroquias, ¿no? Y resulta tan sabroso, tan jocoso, tan genial. Quizás tener estos espacios, ¿no? De compartir el almuerzo, compartir un café con otro hermano sacerdote, cosa que a veces se corre el riesgo, ¿no? Entre tantos trabajos, responsabilidades, tareas. Y el sacerdote pues termina en hacer, 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 hacer y fatigarse y dejar quizás como el tiempo para el compartir y el encontrarse muy reducido, ¿no? Y por eso yo creo que una de las... de que un sacerdote no debe descuidar es estos espacios de amistad, ¿no? La amistad es algo que enriquece las buenas amistades, algo que enriquece, que nutre, que ayuda y que centraliza y que canaliza inclusive la vida sacerdotal. Y yo creo que eso es algo que va a ayudar muchísimo, ¿no? A que nosotros lo decimos como fraternidad. Fraternidad sacerdotal, exactamente, fraternidad sacerdotal. En parte eso, o sea, otro sacerdote, un amigo para un sacerdote, ¿no? Exacto. Y también, bueno, su propia familia que le puede ver también como un amigo. Pero también hay otras personas muy especiales en la vida de un sacerdote que siempre van a buscar el bien y lo mejor para esta persona, para este hombre, para este hombre de Dios, como bien lo decía hace un instante, ¿no? Que yo considero que incluso uno percibe, ¿no? Uno percibe en las personas cuando está la buena intención, la nobleza, el deseo de servir y ayudar a este que más que Jean Carlos Yepes o Daniel Duque es el hombre de Dios presente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que destacar. ¿Quiénes? Entonces, pues, bueno, ya cada uno de nosotros puede terminar, ¿no? Y aquí viene la escala de valores o el proceso también de discernimiento en las amistades que nosotros tenemos y que evidentemente, pues, cada uno de nosotros va haciendo de su manera personal. Yo le añadiría a esto, antes de irnos al tema musical, Daniel, y para empezar a jugar aquí en vivo. Ay, Dios. Este, el hecho, un autor de un libro que se llama El celibato para el sacerdote de hoy, él dice e insiste también que un sacerdote debe ser amigo de una pareja de esposos. Ajá. No tanto de la esposa o más del esposo, no. Tiene que ser de la pareja, o sea, del matrimonio. Porque el matrimonio nutre y no va a suplantar nada, sino que va como a llenar tal vez un poco ese espacio de la vida matrimonial que, al fin y al cabo, este sacramento, pues, está también en el orden del servicio de la comunidad, ¿no? Entonces, dice este autor de este libro que el sacerdote debe ser amigo de la pareja de esposos, o sea, del matrimonio, porque le va a ayudar también a crecer espiritualmente y en su vida también pastoral. Bueno, Daniel, no sé si le gustan los ascensores. Eh, me da miedo. ¿Y si se va la luz? Luis, peor. Bueno, pero en el siguiente segmento vamos a jugar subir otro nivel. Le explico en el siguiente segmento en qué se consiste. No subo por las escaleras mejor. No, 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 aquí hay que, tía Zayda, aquí tenemos que subir todos por este ascensor. Vamos al siguiente tema musical. Katie Márquez nos dice en esta tarde que es tiempo de celebrar. Ya rezamos. En tu casa, en tu oficina, en tu vehículo, recuerda siempre que eres llamado para llamar. Continuamos nosotros en Llamados para Llamar a través de Radio Natividad. Las personas que se están uniendo a esta segunda hora del programa, segunda media hora del programa Llamados para Llamar. Ahora estamos conversando con el padre Daniel Duque. Él es el director de la pastoral vocacional de la diócesis de San Cristóbal. Sobre él está el peso de buscar también, de ayudar a permanecer las vocaciones en nuestra diócesis de San Cristóbal. Logramos por él y hoy también pedimos a Dios que le siga dando la fidelidad y la constancia en este servicio. Ahora sí, nos vamos a jugar, subir otro nivel. Daniel, padre Daniel, lo que pasa es que le digo Daniel por la amistad, pero es el padre Daniel. Padre, vamos a subir otro nivel, le decía y le explico en qué consiste este segmento. Es un segmento de juegos. Le vamos a colocar cinco retos y vamos a subir cada piso en este ascensor. Pero en este ascensor tiene una capacidad máxima de ocho personas, pero por lo del distanciamiento social, que necesitamos nosotros también prevenir lo del COVID. Solamente dos personas más nada va a subir en este reto, además de Zayda y mi persona. Ok, Zayda está allí en los controles y dos personas importantes en la vida, padre Daniel. Vamos a invitarlos ahorita a subir al ascensor. Papá y mamá. Ok, nombre y apellido. Blanca Contreras. Blanca, señora Blanca y el señor Antonio Duque se suben al ascensor. Nos vamos al ascensor, vamos subiendo allí. Ya pasamos. Aquí estamos. No, 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 estamos entrando al ascensor. Por favor, no se muevan tanto en el ascensor. No, estoy nervioso. Nos vamos con el primer reto de la... ¿Quién se bajó? Zayda, ¿quién se bajó? Nos vamos con el primer reto de la tarde de hoy y es identificar una cita bíblica que vamos a colocar allí a continuación. Vamos a ver el pasaje bíblico de qué se trata y usted nos lo dice. Bien, para subir al primer nivel. Ajá, ok. Subir a otro nivel con el padre Daniel Duque identificando la cita bíblica de la tarde de hoy. Era tan brillante. Sus vestidos resplandecientes con una luz muy fuerte. Y Jesús no estaba solo. Los tres discípulos vieron a Moisés y Elías hablando con el maestro. Súper fácil. Yo creo que todo sacerdote lo debe saber. Ciertamente. Sí, ya, ya tenemos las pistas allí. Sí, muy bien. Ah, pero no pistas, falta. Sí, estas, no, no, ya tenemos. Ya, suficiente. Suficiente pista para un sacerdote. Que es la transfiguración, ¿no? La transfiguración del señor. La transfiguración del señor. Vamos a ver si subimos o no subimos otro nivel. Allí Zayda es la encargada. Yo solamente la estoy acompañando. Zayda, ayúdame Zayda para ver. Aquí subimos o no subimos otro nivel. ¡Claro que sí! ¡Ah, súper! ¡Súper! Bueno, el segundo nivel, ¿cómo está la señora Blanca y el señor Antonio aquí? ¿Están nerviosos? No, no, están tranquilos, están tranquilos. Me dicen que están tranquilos. Que están tranquilos. Sí, sí, sí. El segundo nivel es identificar también y cantar, por supuesto, en vivo y en directo, la canción que vamos a escuchar a continuación. Escuchamos allí. La canción es fácil también. Se la estamos poniendo muy fácil, padre. Ok, gracias. Ajá. Es fácil. Y nos acompañan con las palmas. Ustedes. ¡Eh! ¡Fácil! Usted participó en esto. No, no, no. Bueno, vamos. Pero déjenla, 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 déjenla. Tía, vamos a... Eh, ta, ta. Esto se grabó en el seminario, padre. Ajá, sí, recuerdo muy bien. No, pero tiene que... Ajá. ¿Arriba? ¡Canta el Padre Daniel! ¡Anuncia la buena nueva! ¡Me escucha! Eres laico, tu espíritu es misión. Ama y verás una humanidad nueva. ¡Ajá, qué dice! La familia es una bendición. El hombre y la mujer se donan. El matrimonio es una vocación. ¡Uy, padre! Ama y verás... Son una, son una, son una, son una... Ahí sube mucho, ahí sube mucho. ¿Qué dice, qué dice, qué dice Saida? ¿Subimos o nos seguimos a otro nivel? ¿Configurados a la santidad? ¡Llamados para llamar! ¡La canción es la llamada a la vida! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡El bautismo a una vida nueva! ¡Basta, suficiente! ¡Siguiente nivel! Vamos a ver si subimos... ¡Allí estamos! ¡Estamos viendo el ascensor! ¿Se ha ido la luz? ¡No, no, 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 seguimos! ¡Se está moviendo el ascensor! ¡Muy bien, subimos otro nivel! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Es Llamados para llamar del Congreso Vocacional. Ajá, Congreso Vocacional. Que lleva ese nombre. Que se lleva ese nombre, Llamados para llamar. Y de allí sale este programa. Este programa. Muy bien, no puede faltar esto. Toda la historia, muy bien. Del segundo Congreso Vocacional hecho en la diócesis. En la diócesis de San Cristóbal. En 2015, ¿no? ¿Tan rápido? Sí, uy, sí. Sí, muy rápido. Vamos ahora con el tercer reto, padre. Esto es Actualidad 2021. ¡Ay, Dios! Actualízate, cura. Por ahí es una publicidad. El tercer reto es, tal vez, un pequeño discurso y también de reflexión para los jóvenes. Recordemos que Netflix es una aplicación de películas, de series, entre otros, en donde una gran población juvenil, numerosísima, podríamos decir nosotros, consume diariamente estos videos, estas series. Así es. Que, en parte, bueno, es necesario que nosotros conozcamos, como bien lo dices, ¿no? Todo lo que tal vez esté presente allí, ¿no? Y, a veces, este tema del discernir, del discernir, cosa que es tan importante y, sobre todo, me hablan en el ámbito vocacional, el discernimiento es súper, súper, súper importante, ¿no? Porque es darme cuenta, conocer, entender, reflexionar, meditar, si lo que estoy haciendo es lo correcto, ¿no? Y yo creo que en estas, bueno, sí, en esta aplicación, en estas redes, en este ámbito, pues vamos a encontrar muchísima información, cosas muy buenas, incluso hasta Villa de Santos, muy buenas. Hay unas series históricas geniales. Pero también hay otros elementos que están presentes que tenemos que cuidar, ¿no? Y por eso es tan importante el tema del discernir, ¿no? Y yo creo que la presencia de los jóvenes aquí es bastante alta, bastante elevada, cosa que es importante que también nosotros podamos iluminar. Y, a veces, como iglesia, no tenemos que nosotros poner un freno o decir, no, esto está prohibido, ¿no? Porque se puede iluminar, se puede acompañar, se puede trabajar muy bien. Pero sí tenemos nosotros que, como cristianos, como católicos, pues darnos cuenta, ¿no? De que si lo que estamos viendo y lo que estamos haciendo es lo correcto, por lo contrario, tal vez estamos utilizándolo para, incluso, hasta descuidar nuestra propia vida cristiana, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, o sea, es saber lo que estamos haciendo, ver lo que estamos viendo y a la luz, incluso este tema, ¿no? De querer configurarnos a Jesús como cristianos católicos, pues también estamos llamando a... Que es lo que ayuda. Ayuda, exactamente. Esto es lo que estoy viendo, ¿ayuda o no ayuda? Netflix, o sea, puede ser muy buena, pero el tema es cómo lo uso. Exactamente. Vamos a ver si subimos o no subimos otro nivel. Zahida es... ¡Muy bien! ¿Cómo no íbamos a subir otro nivel con esa respuesta? Y yo le añadiría, yo le añadiría lo que dice el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, refiriéndose a que todo está permitido, pero no nos hacemos esclavo de todo, sino que debemos discernir. Ahora, se pone en juego también el liderazgo del padre Daniel, porque tiene un minuto para subir al siguiente nivel, tiene un minuto más nada, en la jornada mundial de la juventud 2023, padre. Le van a prestar el micrófono por un minuto en ese escenario de más de un millón, podríamos decir millones, de jóvenes presentes allí, y usted les va a hablar sobre la necesidad de escuchar la voz de Dios y aceptar su llamado. Tiene un minuto el padre Daniel. ¿El reloj de arena comienza cuándo? El reloj de arena comienza en este momento. ¿Y la pregunta cuál es? ¿Y la pregunta cuál es? No, la pregunta no es el reto, le tiene que hablar a los jóvenes allá, en Lisboa, jornada mundial de la juventud 2023, sobre el discernimiento de la llamada de Dios y aceptar su voz, aceptar su llamado. Bueno, primero que todo, jóvenes, un saludo muy grande a todos ustedes. Con muchísima alegría nos encontramos acá en Lisboa, queriendo responderle al Señor. Por eso ustedes, que tienen la fuerza, la valentía y el coraje, la alegría y la fuerza de la juventud, no sientan nunca miedo. Yo creo que es necesario repetir las palabras de San Juan Pablo II. No tengas miedo de abrirles las puertas de corazón a Cristo. Eso que lo dijo en aquel momento, hoy lo volvemos a encarnar. Así que todos ustedes, este proceso de discernimiento, de acompañamiento, vamos a trabajarlo, vamos a abrir nuestras puertas, vamos a darle paso al Señor en nuestras vidas, y que este tiempo no sea un tiempo nuestro, sino que sea un tiempo de Dios. Ah, ok, muy bien, ha terminado el minuto. Muchísimas gracias al Padre Daniel en la Jornada Mundial de la Juventud 2023. Y fue el último nivel. Muy bien, Padre. Excelente. Genial. Ya, ya llegamos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quinto piso? ¿Cuántos pisos tenemos cinco? Cuatro, cuatro pisos. Cuatro, ok. Muchísimas gracias a Zayda, a la señora Blanca, al señor Antonio, al Padre Daniel, no se nos fue a la luz. Ajá. Y viene el siguiente juego, pero en el siguiente segmento, a la ráfaga de preguntas. ¿Dica que vamos? Muy bien, muy bien, Padre. Excelente. Genial. Muy bien, Luiso. Muy bien. Vamos al tema musical. Zayda, ¿me recuerda cuál es el tema musical de la tarde de hoy? El siguiente. Vamos con Asenet González. Ella nos dice que la luz brilla en las tinieblas. Y ya rezamos. Para llamar. Esa es la misión de todo cristiano. Escuchas Llamados para Llamar. Continuamos disfrutando esta tarde en presencia del Padre Daniel Duque, quien es el director del Secretario de Pastores Vocacional, que ya nos va a hablar sobre los proyectos que se vienen para este año 2021 en promoción, en promo a las vocaciones sacerdotales y religiosas. Mientras tanto, nos vamos con la ráfaga de preguntas, Padre. Esto es como una selección de preguntas, de todo lo que tal vez hay gente que está interesada, que quisiera saber acerca suyo y también acerca del sacerdocio. Es un segmento donde hay que responder sin analizar tanto la cosa, sino responderlo inmediatamente, espontáneamente. Sin improvisar, sino espontáneamente. Va a sonar también un reloj en el fondo que nos va a acompañar durante el minuto. Y en el minuto, pues tenemos que responder, satisfacer a las preguntas que se han realizado. Entonces, bienvenidos a este primer y último segmento, el primer, ¿no? La ráfaga de preguntas para nuestro amigo Daniel Duque, el padre de Daniel Duque, comienza ya. ¿Cuál es el lema oficial para la Jornada Mundial de la Juventud 2023? No lo tengo. ¿Cita bíblica con la que se identifica? Marcos 3.13. ¿Cuál dice? Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Ok, ¿santo o nada? ¿Eso es que es una pregunta? ¿Santo o nada? Las dos cosas. Ah, santo, santo. Santo, padre. Santo. Entre comer, rezar y amar, ¿qué prefiere? Amar. ¿Qué considera que atrae a los jóvenes a la iglesia católica? ¿Qué atrae? La alegría. Enumere tres cosas por las que un sacerdote debe experimentar en la vida, debe experimentar siempre. Enumere tres cosas que debe experimentar. Saber vivir, saber amar y saber orar. Ay, ay, ay. Si tuviera la oportunidad de escoger la última cosa de hacer en el mundo antes de irse al encuentro con Dios, ¿cuál sería? Eh, ay, Dios, qué terrible. Porque es muy fácil. La última cosa que yo haría en mi vida sería estar ante Jesús en la Eucaristía. En la Eucaristía. Enumere tres cosas que un sacerdote no debe hacer nunca en su vida. No debe hacer nunca en su vida. Dejar la oración. Dejar los amigos, la fraternidad. Y, este, una tercera. Una tercera sería los amigos, la fraternidad y la oración y, bueno. Ok. Si tuvieran la oportunidad de escribir un libro en base a la situación política, moral, social, espiritual que atraviesa Venezuela, ¿qué título le pondría a ese libro? Eh, eh, ay, padre. Tiempo para crecer. Tiempo para crecer. Bueno, tiempo para crecer y tiempo para terminar este minuto que se extendió por casi un minuto y medio. Muchas gracias, padre. Qué nervioso. ¿Cuál es el lema oficial para la Jorrea Mundial de la Juventud 2023? Esa, esa, se la hago yo a usted. Esa está inspirada en Lucas, el capítulo uno. Este, se levantó a prisa y se fue a visitar a su prima. Está en este episodio mariano, ¿no? De prisa se levantó María y fue. De hecho, el himno dice hay prisa en el aire, ¿no? Uy, una tercera cosa. Yo le podría decir, este, emborracharse frente a la gente. A gente, un sacerote, eso no lo debe hacer nunca en su vida, ¿no? Santo nada, santo. Estamos respondiendo aquí. Bueno, ¿qué proyectos se vienen, padre, antes de irnos para finalizar este segmento? Aquí tenemos un minuto igualmente, ¿no? No, no, no. Ok, genial, muy bien. Tenemos breves minutos. Entonces, quizás es aprovechar este espacio, esta oportunidad que San Carlos y Radio Natividad ofrecen para compartir, ¿sí? Compartir, iluminar y quizás hacer extensivo todo el mensaje que desde la pastoral vocacional se viene llevando durante este tiempo. Entonces, estamos trabajando en torno a una expresión que es bastante interesante, ¿sí? Crear cultura vocacional. ¿Qué es eso? Que un poco como que la gente se empape y sepa, ok, si yo necesito de buscar o necesito algo a nivel de pastoral vocacional, que no solamente hablar de aquellos niños que desean ingresar al seminario o que el joven que desea ingresar al seminario, sino que es pastoral vocacional, un proceso de acompañamiento, ¿dónde me puedo acercar, sí? Es decir, crear cultura es, ya que esto entre en el lenguaje de las personas, en el corriente, que todo el mundo conozca por lo menos la oración por las vocaciones, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida en santidad, que todo el mundo conozca, ok, existe un centro, un lugar donde yo, tanto joven que desea ingresar al seminario como aquel joven que desea ingresar a la vida religiosa, o aquella chica que desea también ingresar y consagrar su vida como religiosa, al mismo tiempo aquel joven que desea también formar su familia y su hogar, es decir, crear esa cultura vocacional, ¿no? Entonces, en torno a esto, pues claro, ciertamente estamos apoyándonos un poco con todas las parroquias, con los párrocos, y se tendrán cuatro parroquias pilotos, ¿sí? En la zona metropolitana. ¿Cuáles son esas cuatro parroquias? Estamos hablando de la parroquia Santísima Trinidad, en la parte alta de la ciudad, en Pirineos, estamos hablando de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, que es por la parte de la Concordia, estamos hablando de la parroquia San Juan Bosco, que es en la parte ya de Tariva, y hay una cuarta parroquia que estamos haciendo en este instante el contacto con el párroco, que es por la zona de Santa Teresa, toda esta zona, sí, para más o menos marcar los cuatro puntos. Al mismo tiempo también estaremos un poco acompañados, Pastoral Vocacional, Seminario de Cesano Santo Tomás de Quino, junto con el padre rector del seminario, que en este momento es el padre Reinaldo Balsa. Entonces, en la zona metropolitana estaremos atendiendo sobre todo en estas cuatro parroquias, ¿no? Y en las zonas periféricas, en las zonas quizás a las afueras de la ciudad, pues cada parroquia, ¿sí? Incluso, pues ya se está iniciando un proceso este fin de semana, si Dios lo permite, estaremos visitando la población del cobre para hacer la respectiva promoción vocacional en este sitio, y luego ir tocando, ¿no? Incluso estábamos trabajando un poco para ir tocando las tres C cercanas a la zona metropolitana, Capacho, Cordero, Colón, ¿sí? Y por eso, pues empezamos con el cobre, que serían cuatro C. Un poco para ir llegando hasta estas parroquias, compartir la misa dominical con esta comunidad, con esta feligresía, y al mismo tiempo extender este mensaje. Se va a hacer también promoción allí del Lean, de aquellos que deseen ingresar al seminario, porque también es importante informar esto, que deseen ingresar al seminario, tanto al seminario menor como al seminario mayor, para que hagan todo su proceso de preinscripción. ¿Esta promoción solamente es del seminario? Esta promoción del Lean es solamente de promoción para ingresar al seminario, y Susano, Santo Tomás de Aquino, aquellos niños que deseen ingresar al seminario menor, o aquel joven que desee ingresar al seminario mayor. Que incluido en este fiche que se llevaría a las parroquias, es decir, si cualquier persona desea, pues basta con que se acerque hasta la parroquia, y el párroco pues le pondrá al tanto. Hay una pregunta interesante de irnos a despedir el programa, padre. Esto todo es informativo. Exactamente. Pero, ¿de formativo tienen alguna oferta? Sí, incluso hay varias ponencias que durante estos días se está llevando en el seminario, y la idea es también ofrecer esto, ¿no? Ciertamente estamos en una realidad virtual por motivo de la pandemia, entonces se estará acompañando a través de las redes sociales, ¿sí? Incluso hoy, mañana justamente, durante la tarde se estará realizando una ponencia bastante importante y pertinente respecto del tema del aborto, ¿sí? A ver, somos pastoral vocacional, y el aborto pues es luchar contra la vida. Nosotros defendemos la vida, estamos abiertos a la vida, y por eso pues se tendrá esta ponencia que será grabada y se va a compartir y a publicar a través del canal de YouTube de la pastoral vocacional, el sacerdote de San Cristóbal, al cual pueden ingresar todos ustedes y poder ver y escuchar y también informarnos, ¿sí? Muchísima información interesante que quizás nosotros pues a veces podemos descuidar o obviar o a veces por ignorancia, ¿no? Entonces la idea es que todos pues nos preparemos y estemos buscando información importante y pertinente para ir creciendo como cristianos y como hijos de Dios. Nos queda un minuto, padre, para poder cerrar el programa, ¿dónde podemos nosotros encontrar toda la información a mano? Redes sociales, entonces estamos hablando de C Sacerdote San Cristóbal, tanto en Instagram como en Facebook, se puede encontrar también como C Sacerdote San Cristóbal, y al mismo tiempo también en las redes sociales del Seminario de Susano Santo Tomás de Aquino, que se va a encontrar tal como lo estoy diciendo, Seminario de Susano Santo Tomás de Aquino, tanto en Facebook como en YouTube y en Instagram, arroba Seminario de Susano Piso S.T.A. Arroba Seminario Piso S.T.A. Exactamente. Y arroba PB San Cristóbal. Exactamente. Se encuentran allí en el canal de YouTube, están como C Sacerdote San Cristóbal. Exactamente. Ok, ahí están entonces las redes sociales para seguir promoviendo las vocaciones sacerdotales y también religiosas. Yo creo que el punto clave, además de dar informaciones en las parroquias y acompañar, creo que es esto, involucrar a los jóvenes. Que al verse involucrados podrán responder entonces ahí al llamado de Dios. Esperamos que Dios siga suscitando vocaciones en esta tierra tachirense, así como lo hizo también este año para el seminario, porque fue muy sorprendente ver la cantidad de jóvenes que entraron. Y eso es de admirar, quizás en tiempos fuera de pandemia, pero en tiempos de pandemia tuvimos casi el doble de jóvenes que estaban dispuestos a darle esta respuesta al Señor y eso es quizás de alegrarnos, de alegrarnos porque todavía esto promete y todavía mantenemos esta riqueza hacia tantos jóvenes que desean responderle al Señor en la vida sacerdotal. Bueno padre, muchísimas gracias por venir a acompañarnos y luego pues la pasamos muy bien en esta hora interactiva aquí en Llamados para Llamar. Recuerden, arroba seminario piso STA, allí encuentran información también de la pastoral vocacional que se encuentran en su canal de YouTube como Se Sacerdote San Cristóbal. Sigamos promoviendo las vocaciones sacerdotales y religiosas. Bueno, llegamos al final de nuestro programa de la tarde de hoy, recordándoles que nosotros llegamos a su casa siempre bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A continuación es buena música y buena programación también aquí en Radio Natividad. Nos encontramos el próximo viernes en Llamados para Llamar. Anuncia la buena nueva, eres laico, tu espíritu es misión, ama y tendrás una humanidad nueva. Somos Llamados para Llamar.